Música Bienvenidos al programa 16 de Fitness Boxing Feast of the North Star Hoy le toca el modo combate entero Nos quedaban algunos por superar, así que vamos a verlos ¡Empezamos! Buah, primeros combates Vamos a la fase de Shin Ah, no, esta está completa Aquí Esto lo estoy haciendo pues para elegir las que me van faltando Ya sabéis Ahora voy a hacer esta y una más de 9.15 Se suman los 21 minutos Probaré otra de 9.15 No me encargaré de hacer otro tipo de ejercicios Vamos con una super batalla Mínimo 37 hay que machocar No, no, no tengo miedo Tamblarás tú Toma ya A ver si calles Toma ya, híder Llega 8 en 8 Hidro Tabla Bien, vamos, vamos, vamos De golpe en golpe Y allá voy A ver si caes Genial, Hidro Genial, Abeshi Ya estamos con el resistidor Genial Damos la vuelta Genial Bien, esta es media, aquí está Genial Tabla Bien, Hidro Bueno Resulto los problemismos Bien, vamos Listo Lo que está cambiando, para interrumpir Uno dejeca en un paso a sus programas de poder, va a abrir ¡Bye! ¡Hit me lad private! ¡Mucho y ma Autumn! ¡No me llega! ¡AarUCK! ¡Como! ¿O la tiene una buena? ¿En el costo? ¡Agua! ¿Qué colora me da agua? ¿No te intera? ¿Qué pasa? ¿Ves? Seguimos, a ver si. Otras diez, que se lleva, y una vez si. Vamos, van veinte de milos hechos puertos. Taua. Taua. En si dos. Bien, a ver si. Taua. 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 Taua, hay que tener cuidado. ¿Van cayendo? ¿Una mosca? ¿Squire duro? Bien, aves Bien, caguaba En todo el morro Con 30 seguidos sin imperfecciones Toma ya, caguaba Otro resistido ¡Genial! ¡Genial! ¡Hitle! Ya os debo recordar que estoy intentando completar esto 100, 100 Se va a dar un plan, eh Tú sí que callabas plan en breve ¡Joder! ¿Tú no me pones? ¡Gracias! 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 ¿Cómo va? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Claro tu cronquí! ¡Genial! ¡Abeshi! 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 ¡Majos guapo! Añad. Adiosito resistidor. No te va a resistir. Caratronics. Añad. Venga. Dale a tu moz. Añad. No. Se acabó la partidación. Bien. Bien. Para ti. Venga. Aguaba. Otro cambio con dos. Otro menos. Aguaba. Aguaba. Fuera. Ahora lo tenemos casi Chaboda Vamos a friar el parro Toma invencibilidad 10 minutos de ejercicio Pugilista de peso Vuelta en 3 Pugilista de caos 6 Y eso hay que añadirle una cosita Me salió antes Vamos a verla En el álbum No me chinchen las narices Nunca Estamos haciendo Proche de esfuerzo Conseguí los puños Un super sonido Así que vamos a ver un momento Cómo va la Tandalogra Vale 77% Ya se están atascando Hay que vender a 1800 Pero el logro de Rao ya está casi Vamos a ver un poco de la Tandalogra Y los subsónitos de 70.000 perfectos Ahora hay que llegar al Super Belter Bueno, seguimos tomando Voy a comprobar unas cosas Voy a comprobar unas cosas Voy a comprobar unas cosas Voy a ver cuáles que están superados Y ya se están atascando Y ya se están atascando Desvírate y mechazos Fácil Óptimo Y asegurable � mattina Y ya se están atascando Y ya se están atascando Y ya ya se están atascando Y ya se están atascando 1 Taua 15 15 15 15 Bien. Bien. ¡Ahhh!!! Lo tienes que sentir. Bien. ¡Está bien! ¡Cambio! ¡Que, que, que! ¡Relíate! ¡Suscríbete al canal! 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 A Bessie. Hídele. Claro que ya no paro. Hay que acabar con todos los villanazos para regalarlos y tener todos los logros. Ahora, hídele. Pero también es para conseguir los mini logros rápidamente. El plan. Otra 7. No vamos a tener las 7, lo sabéis, ¿no? ¿Mi objetivo? Es claro. Voy a acabar haciendo todo, todo y todo. Bueno, menos la expansión, todavía no. Voy a comprobar si Causer tenía este en leve. Sí, la tenía. Hay que tenerlo en cuenta. También la tenía este. O sea, que tenía en mente lo único que me queda con esta. Es Rao. Pero al menos con mi cálculo y mi estrategia, con 21 minutos he hecho 3. Así seguimos avanzando. Bien. Vamos allá. ¡A por ellos! ¿Pero qué? ¿Tienes un brazo muy grande, eh? Estoy reuniendo para machacar negros. Estos rellenarlos para machacar este puesto. No. Reduce. No. 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 y y y y y y cada y y otro undert No el morro. Aveshi, pati. ¿Que me arroñé? No, tonto lava. ¡Genial! Aveshi. 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 I think this. Cai, cai, cai! Acaire, acaire. Hidaburu. Aveshi. Aveshi, pati. No hay agua aquí Me voy a dar sacerdad, ¿sabes, no? Vamos con coroche al cuerpo Todos los golpes cuentan como puños Vamos Aprocha el cuerpo y gana Seguimos derrotando Vuela, vuela Taldete Ven y yo y fuga Cambio No te dejaré pasar Voy a reventarlos, no te preocupes ¡Vamos! Triple Aveshi Aveshi Tidabu Kamala Aveshi Kais Aveshi Volando Cambiamos Vamos con el combo De ganchos cuerpo Básico Aveshi Pero desordenados Me gusta por un orden, ¿sabéis? Eso sí es un combo perfecto Aveshi 41 22 A ver 2 Aveshi Cambio Tengo la cámara, ¿eh? Lo voy a apotear más, ¿verdad? 46 No, no, me lo sacaron en este juego por lo de Loma Ewa Los memes de Loma Ewa ¡Nani! Otro Ahora Venga ¡Venga! ¡Vas que haces, quita! ¡Ole, ole y ole! ¿Me he luchado tres veces por hoy? ¡Mío! Y encima pleno de perfectos. Fulminando marcadores. Estaba quedando cada vez menos combate. ¡Volvemos en Sida! ¿Listos para la siguiente? ¿Puedo probar? ¡Listo! Tú no estás listo, así que vamos contigo. Porque necesito ir quitando algunos ejercicios. Pero ya que tengo que acabar con 15 villanos, que menos que acabar con 15 villanos haciéndolo a mi manera. O sea, a mi manera total. Superando otro de estos. ¡No te dejes de pasar! ¡Ten cuidado, Ken! ¡Tú has ganado, Ken! ¡Claro! ¡Hitado! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 1, 2, 3, 4. A ver si. Más me muerto y más me acuerdo a ti. Está claro. ¡Taba! Vale. Tílelo. ¡A ver si! Cambiamos. ¡Agua! ¡Diablar! ¡Front, back, front, back! ¡One more time! ¡Bien! ¡Taba! ¡Aveshi! ¡Callando! Ahora con corchetes. ¡Gan bien! ¡Hit a move! ¡Aveshi patín! ¡Hit a move! ¡Gan bien! ¡Taba! ¡Taba! ¡Se está llevando las cortas! ¡Multiplicadas! ¡Totalmente! ¡Aveshi caes! ¡Cambiamos! ¡Tenado! ¡Ja, ja, ja! ¡Tenemos un slant, eh! ¡No! ¡Cambiamos! 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 Coche, uno, dos, tres, coche, genial, ya hemos alcanzado el mismo de 28, a ver si, 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 a ver si Un bien. Brava arriba. Tango va. Un bien. Heave el boom. Se la está llevando. Amishi. Otra menos Aveshi Cambio de combos Otra fuera Aveshi Se lo está animando Hit the boot Ahora Hit the boot Este creo que ha resistido ahora Así que hay que montarlo Hit the boot Listo Estamos casi Me pongo en serio A los chamos Hit the boot Estamos ¿Te haría más? ¿Te haría más? Hit the boot Tawa Quedan tres Quedan dos Genial Tawa Último Se lo lleva Lo que motivo Le da esos mensajitos Para acabar perfecciones Tawa Es que Es invencible Este tío es invencible Y lo demuestra 100 puntejos Y un perfeccionamiento total 464 cortas El marcador Y además me llevo 620 puntos Para seguir acumulando Para los siguientes trajes Ahora vamos a parar Hasta el siguiente tramo Hasta ahora Hoy toca machacar 45 villanos Así que Vamos con este Directos y ganchos A la directa Y pasando página No ser hipócrita De intentar pasar página Y luego cuando no te da la gana No pasarla La hipocresía Así que Y lo bonita La hipocresía Voy a cargarme Estos Ya me la damos En plan Avesho 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 Tu solo piensas en ti Y también es mi Con Tropezho O nada Te ospuro Girobo Por tu cara Taba Avesho Avesho Veniando Taba En el morro Girobo Si este resistidor Este sea un 48 Si son 48 Al menos Vamos a hacer el mínimo Genial Avesho Cambio Estás en media Quita Vamos directos A darle un buen golpe Recordad que mi objetivo es acabar Con todos estos ejercicios Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Tortazo Taba Ahí estoy callando bocas Con un giro Sigue cayendo Avesho Genial Taba Genial Taba Resistido Taba No va a haber ni una volta Si no va a haber ni una volta Avesho Taba 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 Recordad que hay que reducir el mínimo de veintiocho. Bien. ¡Taba! ¡Venga! ¡Voy a probar con el resistidor! ¡Hasta el carreto! ¡Hidro! ¡Bien! ¡Voy a probar! ¡Voy a probar! ¡Voy a probar! ¡Voy a probar! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Déjatelo un parado! ¡Todo lo que has hecho es joderme! ¡Rata, rata, rata! ¡Dia, que te crio! Te voy a quedar sin combo por tu culo. ¡Ordenador de las narices! ¡Consumidme las intros! Te parió. No hay percepción. ¡Es por tu culpa! ¡Renverso! ¡Jodas mi vida! ¡Te joderme! 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 ¡Pues lo tomes! ¡Voy a hacer pausa! ¡Todo continuo! ¡Hasta que la gane! ¡Sí! ¡Te joderme! ¡Te joderme! ¡Te joderme! ¡Ah, hijo de la vida! ¡Ah, encima no es simplemente pegar los trozos! Hay que cortar y censurar trozo. ¡Ah, o sea que encima me vas a colar un clic en olero! Tengo un escrito ahora mismo de mi edad primo, impregnándome las narices. ¡Sé que os molestará estar viéndome! De esta pantalla canceltada. ¡Pues mirad vosotros qué bien! ¡Me importa un velero! A mí lo único que me importa es que me han hecho el vídeo puñetado. Y a mí nadie me toca. ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡No de que está justo! ¡Problema! ¡15! ¡Puñeteros minutos! ¡No voy a poder ver en mi programa! ¡Puñeterado el siguiente vídeo! ¡Fuera de cámara! ¡Qué hostia! ¡Qué ostia! ¡¿Qué sería para mí para poder iniciarlo y tener mi Dorakami?! Pero bueno, se ven siete estrellas. Solo te importa, siete estrellas. Lo único que te importa. ¡Que no haya la hora, Kami! ¡Me importa! Lo que me importa es reventarlos, organismos internos. ¡Bien! Te voy a reventar a ti también. ¡Opihawa! ¡Te la llevas! ¡No, me toca las narices entarde! ¡Iki! ¡Iki! ¡No voy a pegar de lo lindo! ¡No, no, 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 no! ¡Quedan dos! ¿Qué se está haciendo? ¡Gracias! ¡Convertirlo en un miguel de tía! ¡Como dices! ¡Genial! ¡Fuerte! ¡Fuerte opción! ¡Listo! ¡95 a la porra! ¡No, nada! ¡7, 3 más! Me llevo 604, bueno, 904 puntos con lo del logro Mini logro O nos volvemos enseguida para ir a por otra cosa ¡Hasta ahora! ¡Vale! Vamos a ver Está hecha Así que vamos ya al nivel 2 No está hecho Así que vamos a empezar ya con ganchos y técnicas de coincidente Plan de residencia, no sé No la han reportado ¡Vamos a empezar con ganchos! ¡Vamos a grabarles! ¡Vamos! Y hay que acabar con 15 villanos para el mini logro, pero aún así, que me importa un leo, voy a acabar con todos, a mi amiga, si podemos adelantarlo hay 1800 villanacos, y debo, toma, cámola, también, y debo, chau, 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 ch ¡Pues ahora misas a creer! A por los siguientes. ¡Bien! ¡Esta es mediaquita! Bien. A ver si... ¡Estamos consiguiendo mucho avance! ¡Genial! ¡Qué duro! ¡Genial! ¡Ya guapa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Toma! 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 ¡Toma, patín! ¡Ah, no parece este dos! ¡Genial! ¡Hitú! ¡Ah, con esto! ¡Agué! ¡Qué pesado! Tres y cuatro. ¡Vamos! ¡Genial! ¡Está guapa! ¡Vamos con proyectos! ¡En el morro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A lo menos vamos de diez en diez! ¡A ver si! ¡Cuántos más puñetazos! ¡También más cerca de subir los rangos! ¡Morros! ¡Morros! ¡Los morros! ¡Tiene dos! ¡Y esta es la resistencia hoy! ¡Tiene dos! ¡A por todas! ¡Ya jajaja! ¡Ya jaja jajaja! ¡Ya jajaja! ¡Ya jajaja! ¡Ya jajaja! ¡A por unos morros este! Nos queda un 3 para llegar a la mínima ¡Caba! Bien, hídeo A ver, hídeo Te coñeja, te coñeja Y picó una abeja Hídeo Hídeo ¡Taba! ¡Genial! Nos quedan 2 tandas A con los combos rápidos ¡Genial! ¡Taba! Ya estamos teniendo un fin de enemigos ¡Genial! ¡Te muere! ¡Te mueres tú! ¡Tonto! A ver si caes ¡Genial! ¡A ver! ¡Aveshi! ¡Con cambio de mano! ¡Venga! ¡Aveshi! ¡Venga! ¡Taba! ¡Volando! ¡Taba! Genial Vesci Venga, ahora estoy Quedaría en ocho Cuarenta y uno Avesci Tama Venga, Avesci Cuarenta y cuatro Cambio La mitad de los genios de la tanda final hechos posfato Tama Venga, Avesci Venga, Avesci Avesci Hasta nunca Muy buena, Ken Shio Minilogro listo, me llevo cien puntos Más todo lo que me llega ahora He pegado cuatrocientas sesenta y cuatro tortas ¿Y cuántos puntos me va a dar esto? Seiscientos treinta y cinco ¡Guau! Esto avanza Volvemos enseguida Bueno, pues ahora del combate Vamos a comprobar En orden Antes que nada Si he superado este Si, está superado Vamos a ir en orden Vamos con esto A por todas Recordemos que este episodio es súper complejo Y vamos a hacerlo bien Hasta que no quede Ni un combate Bien A ver cuántos ganchos damos A ver cuántos villanos caen Vale ¡Ya se vean! Se me han mojado chibetas Lleva Tiembla como un flan, eh ¡Ah, sí! To la cogera ¡Ah, sí! Tos ¡Cávera! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Genial! ¡Tábala! ¡Cinco! Quedan tres millanos en esta zona. Aunque diga cuatro veces más. ¡A ver si! ¡Hidaboo! ¡Toma, no me mata más fuerte! ¡Sabe! ¡Pero el enemigo va a caer! ¡A ver si! ¡A la otra lado! ¡Ya! ¡Está en media, aquí está! ¡Claro que me meto con vosotros! ¡Esto que me va a ganar en Aveshi! ¡Genial! ¡Aveshi! ¡Aveshi! ¡Si! ¡Aven afterward! ¡Ah! ¡A ver si va aquí! Otro menor, a ver si el resistidor, genial, acaba, a los tombos, a ver, voy a hablar, con el poder del este enfoque, ahora, hoy voy a ir por las rodas, ahora, vamos a retarrando, genial, Nihan, hit the booty. Nihan. La nihan ni hay baloncí. Hit the booty. Nihan, estábaba. Aresi 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 ali Aresi Treinta y seis, fácil. Toma lo nuevo, que no haya mensajes. Ahora el combo completador. Ahí está, se lo lleva. Areshi. Minimo y alcanzado. Tenían veinte. Hidelu. Tenían veinte, treinta. Areshi. Tiene veinte. No, areshi. Un poco más. A volar. A ver si caes. Cambio. Porta oxa. Ahora con los completados. Hidelu. Númerín. Númerín. No sabéis que te va a sacar a todos los villanos. Toma. ¿Mola? ¿Cómo eres? Aveshi. Tantos más puñetazos, menos los que te harán. Aveshi. Cambio de combo. Ahora de diez en diez. Pan comido. Te corta y tonta y voy a ir acumulándolas. Y voy a ir acumulándolas. coro, ocho mas para machacar con el tabla avessi aqui te mato antes de que yo muera avessi olé, olé, olé para tu cara cambiemos el combo en la mesa venga, avessi seguimos tirando hit the loop uno mas hasta miki no sera 100, pero bueno ya esta, muerto omaiwa pati 20 bandidos en combate hechos por lo 15 minutos de ejercicio todos los minilogros juntos y ademas me he llevado 666 puntos ah osea que he hecho el diablito volvemos enseguida para seguir hasta ahora hoy toca luchar un par de veces asi que allá vamos vale, vamos con uppercats y bueno ganchos y principiantes y luego nos quedara otro de 837 al fin y al cabo hacemos lo que nos diga el juego si quiere que hagamos ejercicio si quiere que hagamos puños, puños un combate todo lo que sea con tal de ir ganando los logros hay que patearlos hay que patearlos preparada postura ya se van a hacer los combos que mas forma flan eh vienen 10 estos puntos genial, avessi 20 ya 20 ya con que agua va ahí van con pro completo vean cuantos son si en 100 y 10 por tu culpa podría ser perfecto y lo has comido todo pero yo no lo sequeo a ver si caes genial a por el resistidor a por el resistidor a por el resistidor verán los tambora cambio ya tengo clara ya esta es medio quitaza se esano bueno bien del Otro fallo, vamos. Lo menos vamos a dar 180 por tango con estas dos primeras tangas. Tawa. Verdad que cada juguetazo es muy importante para llegar a los 77.000. Igen. Hidrő. A hora que quiera, a marco de un tolom los, ¿sígérez? Meleg, hidrő. ¡Ahí está! ¡Aveshi! Seguimos. Pero que ahora pide agua. ¡No sabía! ¡Bueno, este va de 8 en 8! ¡Cámonos! ¿Y el responsable de no fallar? ¡No dejamos que nos movimos, yo sé! ¡Vile! ¡Vamos! ¡En el morro! ¡Tahua va! ¡Genial! ¡Tahua va! ¡Genial! ¡Aveshi! ¡Genial! ¡Hidebur! ¡El resistidor aguanta, eh! ¡En el morro! ¡Hidebur! ¡Cambio! ¡Casi! ¡Combos! ¡Vamos! ¡Está en los terceros! ¡Bueno, vamos! ¡Van cayendo! ¡25! ¡Tempo! ¡Tempo! ¡Inunos! ¡Vamos! ¡Y yo tomé un logo de haber para poder incorporar los logos del otro episodio! El primero de amistades Que va a cubrir Rao Rey Y Yulia Buenas amistades Yo no creo Corren del marcador Corpón ahora van cayendo como moscas Genial Círculo Cambio Y empieza la carina Combos completados En relevo Me repite esa medirina Esche Muy bien Pero voy a rinco bueno, ¿eh? Hiddle Hiddle Cambio de combos Creo que en este rato Voy a conseguir acabar con 96 villanazos Van cayendo como moscas Aveshi Lo más importante es conseguir los puntos Ahora voy a echar a este rato Tawa Quedan 8 por machacar Ya tenemos casi Vale, 41 Aveshi Aveshi cagas Genial Tawa Genial Hiddle Cambio de combos Venga Que ahora en 5 Solo 3 Hiddle Venga Último De coñeja y coñeja Y eliminado Imparable Imparable Genio y figura Todos los bandidos eliminados Y 690 puntos más No bajen los marcadores No bajen los marcadores Ya viene ahora Vamos con este Ahí vamos Creo que de todos modos hay que superarlo todo Hay que hacerlo bien Vámonos bien Vámonos bien Y que funcione El enemigo lo prolifere Vamos ya con el segundo río Tres treví 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 Ya ha ha Aparta Claro que puedo ganar Empieza la batalla Ya S'ha agachada Ya Cancho Bincanel Bueno Projet Estremamente Genial Hiddle Sí Tres treví Hiddle Cier Hiddle Hiddle La mano Ameche. 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 Bien, Ameche. ¿Urciste? ¡A volar! ¡Hidebrook! ¡Cambio! ¡Quieres que hagan! ¡Fantana! ¡Sí, estoy bien! ¡Volando! ¡Hidebrook! ¡Hidebrook! ¡Venían! ¡Aveshi! ¡Tago! 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 ¡Encorché! ¡Uno, dos, tres! ¡Agacha y cancha! ¡Tago ya! ¡Shada! ¡Aveshi! ¡A volar! ¡Hidebrook! ¡Cambio! ¡Agua! ¡Vamos a por todas! ¡Todo al mismo tiempo! ¡Vamos a por todas! ¡Todo al mismo tiempo! ¡Está bien! ¡Hice de... ¡Gracias! ¡No! ¡Todo al mismo tiempo! ¡H iteration! ¡H affordest Increíble! ¡Tago! ¡Mira! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡No resistió! ¡Gracias! ¡Cambiamos! 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 ¡Todo incominado! ¡A volar! ¡No me vi! ¡A ver si queráis! ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Abeshi! ¡Vamos! 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 ¡Tagua! ¡Van cayendo las calzas! ¡Saraibó! ¡Tagua! ¡Un tercio! ¡Agua! ¡Para mí! ¡No me lo acaban de esquiva! ¡No me lo acaban de esquiva! ¡Aveshi! ¡Genial! ¡Otra menos! ¡Saraibó! ¡Canial! ¡Hidebu! ¡Saraibó! ¡Hidebu! ¡Genial! ¡Hidebu! ¡Avej! 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 ¡Resistidor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A volar! ¡Hilmú! ¡Otra vez! Están fuera todos. Treinta bandidos derrotados, pues llevo doscientos puntos, sin problema. Y además tengo el purgurilista de peso medio uno. Toma, de goma, pastilla de goma. Bueno, vamos a ver los logros. Otro logro, ochenta y uno por ciento completo. Y tenemos peso medio uno. Ahora es cuestión de llegar a ochenta kilos, cuatro días. O me quedan muchos villanos que machacar. Tengo la confianza de rey en sesenta y seis. Cosas que voy a aumentar en cero coma ahora. Estoy cerca de más de los noventa mil. Así que vamos a ir a la tienda. Catorce mil cuatro que yo tengo. Me queda solo una sudadera. La de la estrella de la justicia para rey. Vamos a cambiar de atuendo. Nuevo cambio de traje. No sé por qué. Pero me da la sensación de que esto está al lado. Setenta y dos. Después me voy a cargar todo. Así que, ¿qué tal si volvemos enseguida? Hasta ahora. Combatamos un poco más. Empezamos con agachada y evasión. Tres. Además, hoy tocan dos tandas. Así que hay que hacerlo bien. Con la canción esta vez, Lobo. Lobo, hombre. A ver qué pasa en el programa catorce del conquista del fin del mundo. Si, Lobo volverá por la sangre. Ya, ya, ya. Aparta. Eh, se me ha ocurrido lo del Lobo. Había la de ella. Bueno. Bueno. A ver si. ¿Qué es lo que pasa? ¡Genial! ¡Abeshi! ¿Verdad que con los doceos manchacaremos ya noventa y seis villanos? ¡Bien! ¡Hit the boot! ¡Hasta la boca! ¡Zambia rápido! ¡Kia Kia! ¡Aparta! ¡Estoy bien! ¡No te preocupes! ¡Uno, dos! ¡Todo en la mano! ¡Estoy genial! ¡Uno! ¡Todo en la mano! ¡Todo en la mano! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Abeshi! ¡Hinabu! En el morro ¡Tago en la mano! Aunque es el equipo azul del conquistador, Lobo, Joaquín y Luisito son mis favoritos. Aunque, claro, Lobo es número tres. Número uno, Joaquín y el Bosco Luisito. Vamos. ¡Pesado! Ahora con esquivas. ¡Pesado! 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 Aveshi Te la llevas Tiene el brú Veintiuno Aveshi Tapa más Tenía Tiene el brú Al resistidor A la boca Tiene el brú Primer lujo Tenía Aveshi Tenía Genial Taba Genial Hidu El mínimo alcanzado Veintiocho Aveshi Kido Mike Hidu Thres más para acabar de estafonar appli ¡Támonos! ¡Támonos! ¡Reshi! ¡Tú no te muy poco! ¡Pega! ¡Yas! ¡Támonos! Now switch, also the battle continues, now be careful, without switching, complete a combo, right, caps, ducks, left uppercuts, next up, one use, also, one use, ducks, right uppercuts, go, ready to stand, check, duck, uppercuts, it starts here, one, two, duck, uppercuts, next up, let's go, to the left, step back, uppercut, return, left, right, now, to the left, step back, uppercut, go, you're rockin' it! Here you go again, updoor, stay focused, take him out, ten, 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 ¡Que sigan cayendo! ¡Tago, va! ¡Ahora no la pausa, capital! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora no la pausa! ¡Abeshi! ¡Abeshi! ¡Tago, va! ¡Aeste! ¡Hideru! ¡Aeste! ¡Abeshi! ¡Resistiró al final! ¡No se descansa en eso el cumbre! ¡Hasta, Mookie! ¡Tú ya estás muerto! ¡Gracias por dejarlo claro! ¡Encima, Pleno! ¡Troncha! ¡Vuelve a hacer Pleno! 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 ¡Haciendo! ¡A por estos! ¡Vuelve a hacer Pleno! ¡Vuelve a hacer Pleno! Bien, a ver si, pobre corta, a ver si, de momento son 4, pero ahora multiplicamos, y de 4 a 4, ya son 5 minutos, lo bueno, es que a ver son todo golpes, para el marcador, por tu morro Avesci, patín ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien, espárragos! ¡Avesci! ¡Está bien! Avesci ¡Está bien, espárragos! ¡Está bien! ¡ mph ¡está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Qué hostio! ¡Olé! ¡Cambio! ¡Vamos a pedir agua! ¡Por no! ¡Combo de triplejas! ¡Y a 6 y a 6! ¡A 5! ¡Es que iba genial! ¡A ver si! ¡Otra vez! ¡Vuelas! ¡Tamba! ¡Tamba! ¡Está cayendo! ¡Agua! ¡Resistidor! ¡Volvete a este resistidor! ¡Dos! ¡Medio camino listo! ¡Por los siguientes 8! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo hoy los trontazos! ¡Ahí va! ¡Tamba va! ¡Veintiséis! ¡Dos más y ya tenemos la mínima! ¡Veintisiete! ¡Veintisiete! ¡Mínima lista! ¡Hideble! Por aquí vamos siempre por eso a siete estrellas en cada uno de estos. Sin fracasos. Sin rodeos. Despidiendo enemigos. Este se va también a la basura. ¡Tagua! A este ¡Tagua! También. ¡Hideble! Recordad que todo esto cuenta en algo para sumar todos los golpes que podamos. Ese marcador creciente. ¡Hideble! Mucho plástico. ¡Crenti! Tal vez todo está al final. ¡Hideble! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí va, volando A ver si Chababa, bien Continuamos Chababa, combos un 4, 7, casi Y todo suma, eh A ver si A ver si A ver si Aquí Se la lleva Chababa Momento 2, suma Vamos con este resistidor Se la lleva Hidro Cambio Para la escuera básica pillana Vamos allá Estás en medio, quita 7 minutos Para volar Vamos 2, 2 y 3 Chababa Bien Se la lleva Chababa Vamos Chababa Vamos Te la llevas A ver si A volar Este ya no es perfecto Por el topozo Bien Bien Hidro Al resistidor Al resistidor Se la lleva Hidro Un segundo Un segundo Un segundo Ya está Estamos notando el petardismo Vecindal Con la música Y eso me puede causar Un segundo Eso me puede causar un coquita Estaba bien Estaba bien A cinco A ver si está aquí Madre Buena Pide 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 Oh Shhh Este no ha salido perfecto A ver si caes A ver si caes No Está ya de imperfecciones Con el tu pochia A por el resistidor La mitad de enemigos Están listos De esto Ya Acabar con estos Genial Chaba A pati Vamos a dejar el mínimo Ya Hidro aumento Las que hurricane Aguain En Hidro Son S » Hidro Hidro Heleboot. Tengan. Arriba, chiste de dos. Tengan más. Heleboot. No, no, no. No, no. No, no. Aveshi, Kares. Otro Aveshi. No, 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 no. No, 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 no. Heleboot. Tengan. 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 8 más por lanzar, como completado, va volando, volando, genial, 4 últimos, 8 más por lanzar, 4 más por lanzar, Genial, estoy deseliminado, y ya me llevo otro ejercicio, listo, y más villanos en el mundo. Destruidos. Hay oído tres bienes, no hubiera sido 100% perfecto. Pero bueno, seguimos mandando golpes. De lujo. Volvemos enseguida. Hoy hay que aprovechar, resulta que hoy hay que hacer tres, cinco, diecinueve, 18 minutos, así que vamos a agachar y evasión en esta, de 12-20. Con amo supremo. Con esto oficialmente ya tendríamos todas las de esta dificultad completadas, en las tres primeras. Luego haremos dos que me quedaban de 2-20, los de 3-20, de 3-5, y será perfecto, dos cincuentitos en realidad. Ahí va. ¡Ya! ¡Aparta! Este que es muy mal, la bruta. Puedes ganar, ¿qué? Muy bien, el momento de la batalla. Claps, agachadas, todo hay que encadenarlo. Agachadas, ошибos, la abrimos. ¡Ap beer! corta. Bien. Agua. Bueno, este no es perfecto. No va a ver. Por favor, no caigo. Bien. Volando. Me voy a meter con vosotros porque es el fin de los tiempos. Bien. El resistidor. Cambio de lado. Quédate en la pata. Conseña. Todavía tenemos que machacar a 29 más como mínimo. Más todo lo que me falta para los lobos. Vamos. Muy buena. A ver si. Más cortos. Más puntos o quina. Mejor para conseguir luego los trajes de Yuri a ir. Otro vídeo. Bien. Genial. A ver si. Doce. Tres, cuatro, una batalla y listo. Genial. 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 Gen ¡Hasta Nuki! ¡Tago va! ¡Cambiamos de lado! ¡Agua! Pues te vas a deshidratar, amigo. Porque no vas a ver ni una boca. Ahora con laterales. Agachar las laterales. ¡Muy bien! ¡Hit the boot! ¡Hit the boot! ¡Muy bien! Ahora a la derecha. ¡Genial! ¡Abeshi! ¡Genial! ¡Tago va! ¡Vamos! ¡Uno, dos! ¡Agachi y gancho! ¡A volar! ¡Tago va! ¡Pim! ¡Pam! ¡Pum! 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 ¡Abeshi! ¡Venga! ¡Al resistidor! ¡Después de este abeshi! ¡Tago va! ¡Cambio de lado! ¡Quiet the boot! ¡Bien! ¡Ya! ¡Agachadas! ¡Aperta! ¡Llegó! ¡Anchos! ¡Todo listo! ¡Después de esto! ¡Llegamos a 32 eliminados! ¡Es verdad que el mismo! ¡Son 37 para ganar! ¡Pero nosotros buscamos el 7 estrellas! ¡Tago va! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero, poso! ¡H péganá! ¡Héren! ¡Héren! bien, hit the blue 30, aveshita es aveshita es hasta nunca vamos a por los siguientes 8 que no vas a beber ni una gota luego beberé yo, pero tú no esquiva, gana el coche volvemos, esquiva coche se lo lleva otra bien bien tabla bala 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 ¡Genial! ¡Bien! ¡Llegar el resistidor! ¡Buena! ¡Lo mejor de todos! ¡Que estuísima! ¡Apártan! ¡Cambiamos! ¡Cambiamos! ¡Apártan! ¡Apártan! ¡Llevamos! 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 ¡Dos mil diez villanos! Con las tres luchas que creo que... ...las tres luchas que tocan en esto... ...creo que podríamos... ...almorzarnoslo. Bueno, quedaría... ...almorzar los cien villanos... ...quedaría menos de doscientos... ...para los dos, trescientos. ¡Llevamos! 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 Si esta tarde puedo hacer dos ejercicios... ...de trece... ...digo de quince y veinticinco... ...multiplicar mi puntaje... ...y mandarlo a freír espárragos un poquito más. ¡Llevamos! 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 combos rápidos. Pulse. Pues perfecto, no pasa nada. ¡Uy, esto es resistido, ¿eh? A ver si... Cambio de combo. Te la llevas. Vale, resistido. Primero uno normal y luego uno resistido. Se la lleva, Aveshi. Así combinando todas las combinaciones. Bien, Rue. Trabaja. Trabaja. La de ahora viene el resistido. No ha sido normal, 3. Se la lleva. ¡Hidebue! Cambio rápido. Bueno, hay que seguir atacando hasta que queden cero, quedan siete. Bueno, machacan en esta primera batalla. Uno, dos, tres, agaché y ya. Resistidor. Tres tipos de resistidor en una sola batalla siempre es bastante increíble. Ahoishi. Tres llevas. Me encanta que esto sea tan complicado. Ahora de esquivas. Recta final. Sesenta. El último. Venga. A fregues para los este primero. El puño divino de la estrella del norte es invencible. Eso lo deja claro que en Shiro. Nos ha alcanzado 15 minutos de ejercicio y me llevo 300 puntos adicionales a los cuales vamos a sumar todo lo que he hecho aquí, estas siete estrellas y 894 puntos más. Estabas subiendo el marcador. Estabas subiendo el marcador. Vamos ahora que del lado me quedaban. Perfecto. 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 Una y dos batallas. De nivel ligero. Estas eran las últimas, creo. Bueno, sin contarla de 6-10. Pues ahora con... De golpes a cuerpo y pasos adelante y atrás, dos dificultad ligera. Dos 53 cada uno. Bueno, así sumaremos 18 minutos de ejercicio y además los tres combates que piden hoy. Las tres luchas, los tres combates. A darle caña. Ahí viene. Bien. 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 Vale. A por ellos. Mínimo 16 para ganar. Pon los básicos. A ver si... A ver si... Todo al brazo izquierdo. A ver si... Otro menos. ¡Fuera! A ver, que huele a la cazuela. Y resistidores. ¡Cambiamos! ¡Qué cara! ¡Rirte! ¡No! ¡Cambiamos! ¡Cambiamos! ¡128 por rostra! ¡Genial! ¡Fuera! ¡Genio! Y figura. ¡Hobble! ¡Cabar! ¡Hidler! ¡Cambiamos! ¡Yahua! ¡Los voy a secar! ¡Cambiamos! ¡Mohama! ¡Básico! ¡Será el mínimo ya! ¡Trabada! ¡Nuestros ganchos! ¡Al cuerpo! ¡Trabada! ¡Genial! ¡Abeshi! ¡Trabaja! ¡Genial! ¡Hidler! ¡Cambiamos al otro lado! ¡Cambiamos al otro lado otra vez! ¡Los dos ganchos! ¡Con Abeishi! ¡Ay! ¡Perfecciones! ¡Humillantes! ¡Aberhá! ¡Este ha caído! ¡Este ha caído por lo mismo! ¡Tiense que iba a fallar el último golpe! ¡Pero no! ¡Cababa! ¡A más de los dos marcadores perfectos que no quedan! ¡Este ha caído por lo mismo! Ya te me han adelantado mucho Pero bueno A volar A ver si caes Todos listos Invencibilidad estilo unicornio Lujazo Vamos a ver las 7 estrellas obtenidas Y cuantos puntitos nos llevamos Será un poquito, pero bueno Me llevo 190 puntos más Se agradece que por 2 minutos 53 me den 190 puntos Bueno, vamos ahora A por la que nos queda aquí Y elegimos esta La número 3 Sería la última de hoy Y ya tendríamos completados los combates Este tramo Recordad que este vídeo no termina Hasta que tengamos todas las 7 estrellas En todos los ejercicios de combate Lo sabéis, el 100% será mío Here we go again Here we go ¡Cara mío, quita! Tú te vas a quitar, tío Vale, empezamos con crochet ¡Imperfeccionistas de inicio! ¡Millación! A ver, Chiquitá A ver, Chiquitá Por joder, mi resistencia Ahí vamos ¡Fuera! Bien, cinco Lo bueno es que estamos más tan bienvenidos a la que la velocidad Bien, a ver si Quédate, arrodíllate Bien, a ver si Por completar el huevo es cosa genial ¡Vuela! ¡Vuela! Con la besi ¡Aguan! ¡Mecancas! ¡Cone la agua! ¡Te lo llevas! ¡Aguan! ¡Vuelve! ¡Aragancho! ¡Vuelve! ¡Genial! ¡Vuelve! 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 5 enemigos más ¡Genial! Además, recordad que esto todo suma No como en el anterior Es que esto todo son golpes No todo son lo otro ¡Genial! ¡Tá guapa! ¡A ver si caes! ¡Qué atarrar el típico, ¿no? No, yo no El enemigo ¡Norri! Tres desluchadas Mis 300 puntos Por haber hecho esto Y además me llevo Otros 196 puntos ¡Genial! Todo avanza a buen ritmo Volvemos a esa ida Bueno Ahora a ver qué nos queda Vale ¿Está estado? No Voy a comprobar ¿Está estado? Sí El solo de la podesta 837 Vamos con triples Y técnicas intermedias Tres Serían 915 Ya no sé cuántos me quedan Ahí hay un bache grave No sé cuántos me quedan Ni si este va a ser El vídeo 16 o 17 El 15 ya está listo A ver cuántas se llevan Los villanos Que se preparen Los malvados Como decían los hijos De Flanders Como decían todo ¡Ya ha! ¡Toma! ¡Rápido! ¡Cierra como un plan! ¡Genial! Por lo menos el incendio Es la corta limpia ¡Toma! ¡Genial! A poder como el dedo ¡Hidu! ¡Fuera fuego! ¡Toma! Volando A ver si caes Lo mejor de todo Es que todos estos Contarán con un puñetazo De la dimitio ¡Resigidor! ¡Enminado! ¡Toma! ¡Cambio! Sí, lo tengo lista ¡Bien! ¡Está en medio! ¡Quita! ¡Bien! ¡Bien! Ahora que lo que quieras Es acabar Con todos los ejercicios ¡Bien! 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 ¡Abeshi caes! ¡En tus morros! ¡Abeshi! A ver si el persistidor hace... ¡Pum! ¡Prep! ¡Plan! ¡Pum! ¡Hidebu! ¡Hidebu! ¡Prem! ¡Me se ve cuido! ¡Vacelo! ¡Me vuelo sin solo por! ¡Pum! 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 ¡Ey! ¡¡Ceo! ¡Pum! ¡U! ¡Pum! 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 A ver si, hay que ir a por el combo interior ya. Genial. Están volando, eh. Genial. ¡Hit a boot! Este está afuera, el resistidor. Genial. 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 Si aquí padecía agua, iba a volver a hacerle imbécil. ¿No sabéis que yo lo que quiero es sumar todos los golpes? Y no hay errores. Sí, podemos quitar con vos en los otros vídeos. Vale, a ver si. ¡Hit a boot! Mínimo ya alcanzado. Pero recordad que lo que importa es hacer el máximo. ¡Se va! ¡Hit a boot! ¡Nas va! ¡Hit a boot! ¡Hit Gerä pará! ¡Mamón! Con vos rápidos, completos. ¿Verdad que son dieciséis? Enemigos, los que quedan machacados. Ya tenemos uno. ¡Taba! Y lo mejor de todo es que cada golpe que pegamos... ...se sumará el marcador. ¡Taba! ¡Pum! Cambio de combos. Otro menos. Estamos incompletos en nuestro sistema. ¡Se va! ¡Aveshi! ¡Hasta el nookis! Te quedan, ya quedan ocho. Últimos ocho. ¡Hiru! ¡Gracias! ¡Hiru! ¡Hiru! No dudas que me voy a hacer con la victoria. ¡Con mi rey! ¡A ver si! ¡Qué hongos! ¡Van a hacer polvo! ¡Van a hacer polvo! ¡O último! ¡Resistidor final! ¡Van a hacer polvo! ¡Hindebu! ¡Van a hacer polvo! ¡Van a hacer polvo! ¡Van a hacer polvo! ¡Está! ¡Quince villanos! ¡Cien puntillos más! ¡Y además me llevo todo lo que haga en esto! ¡Que son! ¡Siete estrellas! ¡673 puntos! ¡Seguras autoridades! ¡Una barbaridad! ¡Volvemos enseguida para seguir machacando a algunos villanos más! ¡Bueno! ¡Ahora voy a ver quién queda! Lo cierto es que debería haber mirado. ¿Vale? ¡Quería comprobar! ¡Sé que los Fs están derrotados en todas! ¡Pero quiero asegurarme de cuántos quedan! ¿No? ¡Vale! 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 ¡Estas están enteras! ¡Chin! ¡Rey! ¡Yagi está entero! ¡Entero! ¡Vale! ¡Pero de todos! ¡Entero! 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 ¡Esta no! ¡Pero la dejaremos para más de un millón! ¡Rau! ¡Pero esta no está! ¡Vale! ¡Cuerpo y arzo! ¡Y adelante! ¡Ah, ya vamos! ¡Que ya nos quedan poquitas cosas! ¡De hecho! ¡Nos quedan tan pocos que unos días estaríamos comiéndolos todos! Tengo hoy un objetivo que merece el Bob 45 villanos machacados Voy a machacar los 45 ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos por todas! ¡Uno! ¡A ver si! ¡Se lo está llevando! ¡Taba! ¡A ver si! ¡A ver si! ¡Sí! ¡No me quito! ¡Portre no me dará! ¡Aah! ¡Fallo! Camina Octavola Se lo está llevando Octavola Hit the boot Colocci 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 Camina Con menos 6 A ver si Pensad que estoy intentando eliminarlo todo Genial Está moda Espérenme que me quedan 5 Después de este 4 ejercicios En avanzar Con intensa Más lo que nos cede Ligeros, que creo que era 1 No era más Genial Recuerda que lo único que quiero es eliminar a todos Genial Está moda Agua No Vamos a Con corches al cuerpo De 8 en 8 Los 3 primeros Está moda Que lo que dice Ni lo piense Genial Se lo lleva A ver si Con el mínimo que hay que machucar para los 45 Son 48 en este Genial No 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 De un minuto. Listo. Listo, totalis. Se la lleva. A ver si. Genial. Hídebre. Genial. Minibuando canstado. Ué. Hídebre. Enorme enorme. Aveshi. resistidor que pegarle 18 para que caiga arrastrémoslo que algo más que el keroseno ahora mismo como un completo de golpes hasta el tuérdano genial hit the boot muy bien hit the boot muy bien a ver si genial no descansan mis ponios cambia de combos arriba tabla combate de rincorrento no asisten claro ok 8 y 9 se va de una a la otra a la otra cuando caigan estos 8 ya tendremos otro listo nos quedará tan poquito cobalta de rincorrentina eh oi imperfecto 10 6 a ver si muy bien a ver si quedan 4 3 más el mínimo ya está conseguido para este te logro te logro te logro ya sabéis que colombo por puntos el último resistidor ya está ya 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 o malo en tu cara 300 puntos por ganar a 45 villanos Y termino este con 7 estrellas Y 648 puntos más para mi marcado Hey, mi figura Vamos quedando cada vez menos Volvemos enseguida Seguimos Vale, anteriormente nos cargamos el 1 Voy a ver cuántos me quedaban aquí Lista Quedan 6-10 No, anteriormente nos quedan No tenemos ya ligeras Solo nos quedan 3 ejercicios Empezando con este y el que nos queda también del otro lado Así que vamos a ello Anteriormente fueron crochet y directos Esta vez imagino que van a ser directos y ganan muchos Al cuerpo ambos Su indolencia es ineficaz Significa que usted es un inútil Vamos allá Hay que hacerlo rápido Ya Uno A ver si Es que esto que vamos a machacar 15 Pero vamos a machacar 48 Ya que podemos Bien, hit the loop A ver cómo entero Se la lleva A ver si A ver si Hid the loop Taba Resistido Resistido Se fue Taba Cambio Inversa Postura básica lista Postura básica lista ¡Bien! ¡Echa de medioquita! ¡Bien! ¡Echa de medioquita! ¡Bien! ¡Te voy a tornillar a ti! ¡Genial! ¡Bien! Al otro lado Hid the loop 6, 7, 8, 9 Bien Taba Tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho, muere. A los círculos del infierno. Abandona toda la frente a los centros de aquí. Hiddle. A por el resistidor. A este le hay que dar dieciocho. A perfidy aterferia 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 aterferia. Hiddle. Oh no! Like in Minsku when you saypole no yes! Eh? Detrezas de blu. ¡Genio! ¡Genial! ¡Como completo! ¡Quién! ¡Cállate! ¡Ok! ¡Ocho más, papi! ¡Aveshi! ¡Resistidores! ¡Esto no te pasa! ¡Se la llevó! ¡A ver si caes! ¡Ya! ¡Vamos a parar este! ¡Vamos con ganchos al cuerpo! ¡Genial! ¡Tábora! ¡Genial! ¡Se va! ¡Aveshi! ¡Si! ¡Si he tratado de alcanzar los cien mil puñetazos en el otro vídeo! ¡Miel! ¡Bofetón! ¡Treta y uno! ¡Resistidor! ¡No me has comido mucho picante, no! ¿Quizá un poco de framing hard? ¡Vamos! ¡Sin cambio, a los tombos complejos! ¡Crendi! ¡Claro todo hasta el final! ¡Hídele! ¡Claro todo! ¡êm 10 minuto! ¡Era le hambre! ¡Communicarlo solo! ¡Claro todo! ¡Klaro todo! ¡Me hambre de acércimiento! ¡Alecí! ¡Tamora! ¡Tenujo! Quedan ocho por caer. Eliminado, Aveshi. Y lo mejor de todo es que con la segunda batalla ya completaríamos el logro de villanos derrotados. ¡Cae! Vamos a dar el combo diferente. ¡Genio! ¡Cuarenta y cinco! ¡Se la lleva! ¡Tamora! ¡Tamora! ¡La última que hay que tener al resistidor! ¡Poderoso caballero es Don Colleja! ¡Divino! ¡No puedo oír el grito de las comadrejas! ¡Bien! ¡Quince menos! ¡Y además, perfecto! ¡Cuatrocientas cuarenta tortas que se suman al marcador! ¡Y siete estrellas más! ¡Más cuarenta y ocho villanazos hechos polvo! ¡Y seiscientos cincuenta y un puntos para reparar los trajes! ¡Muy bien! ¡Volvemos enseguida! ¡Qué buen rollo! ¡Mirad! ¡Vamos a combatir tres veces! ¡Y me quedo entérminamente cuatro! ¡Vamos a revisar, revisar! ¡Ahí vamos! ¡Empezamos con triples y técnicas medias! ¡Que empiece la cuerda! ¡Del macho que enemigos! ¡Vamos! 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 Tenemos ante nosotros media hora de combate. ¡Vamos! ¡Vamos! Después de esto, cañamos al borde de acabar. Con este modo. Y encima no solo eso. ¡Yajá! ¿Sabéis una cosa? ¡Oiga a vosotros! ¡Vamos! ¡Yáh! ¡Vamos! ¡EM麻! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Estás en medioquita! ¿Sabes que estamos al borde de acabar con este modo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Agua! ¡Agua! ¡Cuatro más! ¡Me refiero! ¡Cuatro millanos! ¡Se va! ¡A ver si! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Híber! ¡Cámosla! ¡Ahora! ¡Ahora! Areshi! Cambio! Vamos con un poquito ahora! Agua! ¿Qué tal si yo? El enemigo de agua! Areshi! 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 Vente! En el enemigo de dos! Por la que el mínimo es treinta y siete para ganar! Y que vamos a dar por las siete estrellas! Areshi! 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 Genial! Este resistidor no natural! Genial! ¡Ahhh! ¡Está bien! Cuidado, Ingo Seguimos a triples ¡A ver! ¡Genial! ¡A ver si! ¡Me siguen trayendo! ¡Volando! ¡Está guapa! ¡Volando! ¡Está guapa! ¡Uh! ¡Cambiamos! ¡Sigue la batalla! ¡Vamos treinta y dos! ¡Fulminados! ¡Siembra con zane! ¡Intermedios! ¡Uno, dos! ¡Esquiva! ¡Incroche! ¡Hideru! ¡Y lo mejor de todo es que vamos a ir sumando golpes! ¡Vamos! ¡Vamos de paramantla y no va de entrenamiento! ¡Desero! por inicio, tranquilos, que después de esto, te ganan muy poco para acabar con este modo para siempre. Me pregunto si habrá más logros de machicar en el mismo una vez acabado con todo esto. ¡Volando! ¡Cuarenta! ¡Sí, claro que puedo! Como intermedio. ¡Está guapa! ¡A ver si! ¿Querá mantenerse en esta zona? Se la está llevando Íder Último Esta zona La G Era perfecto y se ha arruinado Con un crismo El tú Te destruiré Pentares Viene tú Resistidor A tu cara Saca el monstruo Cincuenta Ahora con el combo de triples Dos Resistidor O sea que me molesta pensar que Que los que vamos a hacer más van a ser de intermedios A ver si Yo no soy un perdedor Perdido muy pocas veces Que siempre hay salvoconductos Y una grave destrucción A las esperanzas del mal Quiero panactalones Con scrubias ¡Uuuh! ¡Me ha dejado roto el combo! ¡La mataré! ¡Hasta el último! ¡Hasta el último! ¡Por detrás! La cantidad de puñetazos que lleva son increíbles. ¡Genio! ¡Papapuy! ¡Pues estás muerto! ¡Nani! ¡Corre! ¡Quince bandidos hechos fósforato! ¡Y además tengo el pugilista de K8! ¡Que no sé si es el último de logros, pero si lo es! ¡Madre mía! ¡Ochocientos setenta puntos más! ¡Joder! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a la fase de Rao! ¡Lista! ¡En esta modalidad! ¡Tío, no me jodas! ¡Vamos a acabar el modo! ¡Que nos vamos a pasar el tiempo eso sí! ¡A mí me importa un leno! ¡Pero le digo claro! ¡Vamos a acabar este modo! ¡Hoy mismo se acaba el vídeo de combates! ¡Sí señor! ¡Destrucción pura! ¡Are you ready? ¡Para los triples! ¡Hora de jugar a los triples! ¡Destrucción pura! ¡1! ¡3! ¡3! ¡4! ¡7! ¡4! ¡5! ¡5! ¡5! ¡3! ¡5! ¡5! En el camino de 108.000. Ah, no, 112. A ver si. A ver si. Fuera. Muy bien, resistidor. Me reafirmo en mi idea. Voy a acabar contigo. Tárbara. Get ready to switch. Kuhi. ¡Ya! Estás en medio. Aquí estás. Arrodírate. Y una narices. Yo no me arrodillo ante ti. One. Tres. 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 Con vosotros, combo completo, ¡tá, guapa! ¡A mí no me destruye nadie! 5, 6, 7, 8, 9, ¡hidro! Ahora con vos son 9 más que quito de la lista de golpes. 5, 6, 7, 8, 8, 9, ¡hidro! ¡A mí no! ¡Tá, guapa! ¡Tá, guapa! ¡No quiero meter gambas, así que he hecho una parada! Así pasé archivos y listos. No quiero perder mucho tiempo, no sé cuánta batería le queda a la cámara. No querrías tener que cortar la mitad del camino. Me veo como un perdedor. ¡Aveshi! ¡Ponso, no! ¡Tá, guapa! ¡Cuá, no quismo! ¡Tá, guapa! ¡Postia, guapa! ¡Postia, guapa! ¡Elimino! ¿Qué tal si entra esto? ¡La lleva! ¡Sabechi! ¡Aveshi! Cebolas. Cebolas. Quien ríe último, ríe mejor. Here we go. Ocho, y la venganza. Genial, veintiséis. Veintisiete. Genial. Veintisiete. Venga. Treinta y uno. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No se siente como un ensino! ¡Genial! ¡Aveshi! ¡Frentellito! ¡Se está oliendo todo, enemigo! ¡Aveshi! ¡Aveshi! ¡De lujo! ¡Está respirando! ¡Avehi! ¡Avehi! ¡Continuo! ¡Se vengan! ¡Se vengan! ¡Cuarenta y dos! Cuarenta y cuatro La batalla no terminas porque lo diga yo Dos Uno más ¡Afrí de su arroz! Dos El puño de la estrella norte invencible Y claro que lo deja claro ¡Listo otro! Cuatrocientas cuarenta torcas Le sumamos Estamos a por Vamos a ir a por El último La última batalla La les voy a jugar con mi canción favorita ¡Es hora! De la batalla final Solo hay una opción Y esa es ganar Las últimas siete en juego Todos los cuerpos Aquí sí que no va a haber un problema de los tres cuerpos Aquí ¡A por todas! ¡Empezamos! Última batalla ¡Estámoda! ¡Amenichita! ¡No! ¡Giru! ¡Con brillos latino! ¡Neste uno ¡Estámoda! ¡No! ¡Hélicitations! ¡Aten pawiva! ¡Hélicitations! ¡No! ¡Señorki está guapa! ¡No! 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 ¡Resistidor! ¡A ver si! ¡Fuera de mi que allá! ¡Aparta! ¡Me cambia rápido! ¡Lo voy a deshacer de ellos! ¡Con patatas! ¡Se la llama! ¡Morre! ¡Que estás medio en medio! ¡Quita! ¡No! ¡Tú te quitas! ¡A ver si! ¡Catorce! ¡Una! ¡Seis, siete, ocho, nueve! ¡E-y, ocho, nueve! ¡BOOOOOOOM! ¡No! ¡No! ¡Me he fallado! ¡Me he perdido! ¿Por qué me he mirado el agua? ¡No sé qué hacer! ¡No sé qué hacer! Y añadir tres minutos más. Y he añadido tres minutos más. ¡Quiero mi dorakame! ¡Pues nada! Empezamos desde el principio. Si quiero mi dorakame, ¡orakame vengo! ¡En mi dorakame! ¡Porta un bledo! ¡Que luego me duela el cuerpo! ¡Yo gano siempre! ¡Garra-tropus! ¡Paposo! ¡Jamás pierdo una pelea! ¡Sufre! ¡Mi cámara no va a sufrir, eh! Quiero mi dorakame, tengo mi dorakame, quiero mi dorakame ¡Vale! ¡Torakamazo! ¡No hay mejor villano que hay villano que cae! Me voy a sufrir el cojolismo ¡Oye! ¡Todo por tener agua, sin pausar! ¡Te joderé! Me da igual que saque, quiero caraquita en tu pantalón No te he dado permiso para pausar, ¿sabes? Que mi botella toque tu botón No significa que puedes hacerlo ¡A la moda del dorakame! ¡Mira lo mismo, gracias! ¡Me lo tengo! ¡Me lo tengo que pisar en tu hamaster por... ...por de Broby, Graf y Topozo, los pisaré ¡Y arrastrar al carastro! ¡Y hostia, te hostia! ¡Te asustar, te asusto! ¡Uuuh, te asusto! ¡Tenme! ¡Abas, mierda! ¡A basinha no matería! ¡Hala pena, pero el tiempo por... ...por tener autoridad! ¡Se caldo perfecto! Y quiero además de caminar a la cámara No vaya a ser que se ponga chula He dado el trago más rápido de mi vida Y empiezo Este es el que debía haber caído primero ¿Y qué hará? Pues yo soy el de Rotatronics De enemigos Porque al fin y al cabo soy un gargón ¿Qué tal si yo te disto la cara? ¿A qué aprendes? Si mira la lección Yo soy el amo ¡Felian! 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 Igual que es imperfecto Si no es fallo ¡Gano! ¡Toma, cuchol! ¡Quítate! ¡Gracias! ¿Apetece café? Porque ahora ya no estoy esmy Ni sweet Estoy sadistic Y tengo una surprise para ti. Un serviz de ostros. Tomad bien de sopapo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. La cámara sigue. Posible es que consigamos el tonakame. ¡No queda! ¡No, rancho! ¡No, rancho! ¡Jamás! ¡Bien! ¡No soy un perdedor! ¡Pum! 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 ¡Creatividad! ¡Ya, Grant! ¡Pum! ¡Qué! ¡No! ¡No! ¡Sam! ¡No! ¡Bravo! ¡¿Quién! ¡Gracias! ¡Cuatro veinte! ¡Cámara aguanta! ¡Pues soy el amor! ¡Nunca me vives a mí! ¡Si me viste, si no ganan! ¡Pues soy la leche! ¡No ha fallado! ¡Y la burra que te voy a meter va a ser épica! ¡Ojo! ¡Yo no me arrodillo ante los malos! ¡Yujú! ¡Yujú! ¡Ole! 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 ¡You can do this, cerebro! ¡Puja! 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 ¡Ya be careful! ¡I un principio, 해보japer y se Bite... ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole y ole! ¡Y ole y ole! ¡Ole y ole! ¡Y hu! Siga aguantando la cámara, no ganan los malos, si no, menos que el material sin batería pueda llegar al final como quiera, lo máximo el editor de vídeos puesto, sería imposible poner la cámara en el cable, sin riesgo de un pillo, ni un petadismo, no me gusta que me petadien, si señor, tú resistieras mucho pero no vas a resistir mis tortas, después de casa este resistidor quedará en 7 para ganarla ¡Ostras que yo gano, estiundo! No soy un perdedor Ok, go! No soy un perdedor Fui guardiacho Tres Me voy a joder la vida ¡Gané! 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 ¡Gané yo! ¡Ay, si me está agotando la batería de la cámara ahora mismo! ¡Está grabado! ¡Gané yo! ¡Gané yo! ¡Gané yo! ¡Gané yo! ¡Gané yo! ¡Gané yo! ¡Estamos superados! Estaría Jacky. Tozer. Yeah. Rao. Todo con 7 estrellas. Modo combate completado. Y ahí está el logro que he obtenido también. Ajá. 2.300 bandidos. Me quedarían a machacar 500 más. Pero bueno, ya lo haré en el vídeo que corresponda. Ya sin centrarme tanto. Y además la amistad con Mami ya en 69 puntos. De hecho, conseguirle el siguiente traje ayudaría. Pero bueno, lo que importa es que modo combate listo. Espero que hayáis disfrutado con este gran camino para acabar todo el modo combate de Fitness Bossing Feast of the North Star. Siendo este el programa 16 de la serie. Nos vemos en el 17 pronto. Chao.